La lucha se ha acabado. Hemos perdido. Escondéos. La clave para cazar jedis es la paciencia. Los jedi no pueden evitar ser como son. Su compasión deja rastro. El código jedi es como una de sazón. Es superior a él. ¿Dónde está? No. No. La lucha. No. No. Gracias por ver el video.